Hace 20 años, estas gemelas nacieron con diferente color de piel, hoy revolucionan la red con su belleza. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal. Todos tenemos en nuestro ser la información genética de nuestros antepasados. Generaciones y generaciones anteriores pueden ser rastreadas a través de nuestros genes, y es también por ellos que tenemos unas u otras características físicas. Si tienes un abuelo rubio, la probabilidad de que tú seas rubio también es del 25%. Si, en cambio, tu padre es rubio, la probabilidad sube a un 50%. Es un juego de genes recesivos contra dominantes los que definirán tu aspecto. La siguiente historia es un caso excepcional que seguramente te sorprenderá. En 1997 nacieron hijas de un padre blanco y de una madre, mitad jamequina y mitad blanca, las gemelas María y Lucy. Desde el primer momento causaron gran impresión debido a lo diferentes que eran. Lucy nació con la piel blanca y cabello rojizo, mientras que María tiene una piel mucho más oscura y su cabello es negro y rizado. Aun siendo ambas del mismo padre, la información genética contenida en los óvulos de la madre permitió que esto sucediera. Una de ellas declara. Nadie cree nunca que somos mellizas, incluso aunque nos vistamos con la misma ropa es imposible parecer hermanos, mucho menos mellizas. En clase, nadie tenía problemas para diferenciarnos. Los gemelos son conocidos por jugar a intercambiarse las identidades, pero no había manera de que nosotras pudiésemos hacer lo mismo. María y Lucy son las menores de 5 hermanos, George tiene 25, Sina 24 y Jordan 23. Todos ellos nacieron con un color de piel que está entre el de ellas dos. Estamos en extremos opuestos del espectro y todos están en algún punto medio, comentan las mellizas. Conforme fueron creciendo, las diferencias se hicieron más notorias que solo físicas. Lucy estudia diseño y arte en la Universidad de Gloucester y es recatada y tímida, mientras que María, con una personalidad más extrovertida, estudia Derecho en la Universidad de Cheltenham. Lucy comenta, A María le encanta decir en la universidad que tiene una hermana gemela blanca y yo estoy orgullosa de tener una gemela negra. No cabe duda que la vida puede darnos todo tipo de sorpresas. Seguro que nadie en la familia de estas dos chicas esperaba algo así. Ellas son un caso increíble que nos muestra la belleza de la naturaleza humana. Quizá, si todos tuviéramos un hermano gemelo de otro color, podríamos acabar con el racismo y la discriminación. Concentrémonos en el interior de las personas y no en su aspecto exterior. Comparte esta historia si estás de acuerdo. Recuerda dar pulgares arriba a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Descubre aquí, otras de nuestras increíbles historias de vida.